Música 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 Ponte así, ponte así ponte posición Muevelo mami yo la conté meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Tal es que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Meneja tu chapa ya chapa Tu chapa ya chapa Meneja tu chapa si estilo sensual Meneja tu chapa si estilo sensual Me gusta la chapa que seas una plaqueta beh muevelo mami Julia con tu manejo rom, romper que to'y activo con mi quineo da-dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte property Mae muevele mami, chula con tu meneo ron prom porque soy activo con mi guineo tal dalo que ya salió del pantalon ponte así dispute, ponte su constitution menea tu chapa chapa tu chapa chapa tu chapa chapa tu chapa ch-cha menea tu chapa ch-cha ha tu chapa ch-cha menea tu chapa ch-cha eh menea tu chapa ch-cha eh menea tu chapa ch-cha pa tu chapa ch-cha eh un altista que llegado totalmente para quedarse De arrangements... ירicard Papi Juan Elito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!